bueno pues aquí quiero mostrar mi incubadora casera con un hecha de un frigorífico reciclado de acuerdo y aquí tengo el panel de mandos el panel de mandos tiene dos termohigrómetros con sonda este marca a la altura de la bandeja de que marca ahora mismo 37,6 este marca 37,5 y este marca 36,7 es decir entre la bandeja de incubación y la bandeja de nacimiento hay 0,8 grados centígrados de diferencia entre la parte a veces me explico entre la parte de abajo y la parte del medio hay 0,8 grados de diferencia casi un grado de diferencia entonces está bien ponerla a esta está bien ponerla en la bandeja a la temperatura óptima para cuando llegue los nacimientos va a tener un grado menos de acuerdo tiene ahora mismo un 39 por ciento de humedad porque la he abierto hace poco vale y en el momento que la abre pues baja 33 o por ahí pero luego se sube a 35 a 55 perdón vale luego tengo bueno y aquí está el termostato que lo tengo graduado como no es decimal lo tengo graduado entre 37 y 38 grados aquí tengo dos teclas una es para el volteo automático como la bandeja me falta un un tempero no como se llame esto que es lo que corta la corriente pero bueno mientras tanto le tengo una tecla para el volteo semi automático y otra tecla para la luz vale lo luz interior entonces hemos dicho que este es un termo hidrómetro en la bandeja y este otro termo hidrómetro es de la bandeja de nacimiento del fondo de la incubadora de todos con sondas ella ha subido a 40 va subiendo dice y sube hasta un 55 por ciento de humedad vale la vamos a ver por dentro le voy a dar a luz vale y ahora le voy a dar al volteo automático aquí caben unos 80 huevos de codornices vale ya ha saltado tiene la resistencia que le he puesto paralela y su ventilador vale estas bombillas son de tres vatios y medio por lo tanto no emiten calor le he dado al volteo automático bueno o semi automático en este caso la está volteando y ya lo pararía cuando hace el giro completo sólo tiene un vasito de agua porque aquí es más que suficiente y aquí tiene unos 80 huevos de codornices y aquí unos 40 y tanto vale tiene su sonda del termo hidrómetro de abajo que está dando con el suelo prácticamente la sonda del termostato y otras sondas del termo hidrómetro de arriba que está a la altura de los de los huevos de acuerdo dos agujeros de entrada de aire pequeñito y uno de salida y luego la bandeja me venía que no cabía la tuve que cortar por aquí no sé si se observa la tuve que cortar y le he tenido que hacer la he tenido que recortar por así decir bueno vamos a cerrarla ya ve y baja a la temperatura baja muchísimo y la humedad también baja muchísimo de la humedad baja 30 o por ahí pero ahora va subiendo poquito a poquito y se ponen 55 bueno